es tiempo de compartir la pasión del fútbol aquí comienza anfa es por toda la información del fútbol semi profesional y amateur de todos los torneos oficiales de anfa un compacto semanal con notas comentarios y reportajes aquí comienza anfa es por amigas de anfa por tv continuamos aquí con el equipo de media vales le vamos a dar la bienvenida a henry champón que ayer fue el jugador ausente y buenas noches richard cuando no pude asistir no me hubiese encantado pero no tuve unos problemitas y no pude a que te queda de lo que te contaron los compañeros del entorno de la organización te quedaste con ganas y este supe que mis compañeros a pesar de la derrota tuvieron una muy buena actuación se encontraron contra un grupo que venía jugando bastante seguido un grupo consolidado y bueno está encontramos la derrota en el primer partido no más pero esto recién empieza así sí es un camino muy largo no sé cuántos partidos son pero debe ser mucho y me encantaría estar y poder ayudar al equipo como de qué jugaba de zaguero lateral cualquier cosa que tenga que marcar y correr me encanta vos sos el jugador que le faltó ayer a media vales que es el que que arrima no 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 me gusta la violencia no no soy de ese tipo prefiero lo limpio y destacarme en eso que andar pegando porque además no me gusta que me peguen tampoco así que no pero raspar un poquito hay que raspar a veces ahí atrás algún pechicón o algo para que el rival entre en un juego pero lo normal lo normal o sea que eso es un zaguero tipo de los que conocieron que vos sos muy joven no tipo manicera la bajaba y salía aludiendo dentro del área no no si puede ser que alguna vez me mande una esa rara vez salga pero tal si alguna vez y me mando cosas de eso pero también así mis compañeros me hablan y ya sé que no toca ser porque muchas veces podemos perder la pelota bueno y aquí tenemos de este otro lado el hombre que está en la portada en la portada de la revista digital de anfas por este víctor miravalle que fue uno de los jugadores que estuvo ayer en el campo de juego buenas noches buenas noches bien como te sentiste digo sacando resultados dejando resultados de lado pero como te sentiste con tus compañeros que te pareció el entorno y me sentí muy cómodo a pesar de todo la derrota que tuvimos y nos va ayudando todo esto lo que tenemos día a día estamos practicando con quien te fue acompañar alguien de la familia ayer no justo ayer no pero ya se da el momento y va a ir alguien de la familia ya pudiste comprobar ayer que es muy tranquilo y que da para que vaya a la familia sí que qué hablaron después que terminó el partido y tuvimos que hablamos muchas cosas tenemos que aprender de los errores tuvimos mucho pues nunca jugamos así entre todos lo estamos conociendo de a poco yo lo que lo que vi también que o sea aparte del juego limpio del fair play no hubo reproches entre ustedes y eso eso habla mejor todavía de ustedes sí sí no podemos decir nada entre nosotros nada tenemos que mejorar cada día y bueno vamos a que salen para la próxima aparte son todos muchachos jóvenes y bueno uno depende a veces también de que tiene que trabajar durante la semana se complica a veces para practicar y uno no es un jugador profesional que viva de esto entonces claro digo el jugador amateur tiene que trabajar tiene que y se hace difícil para juntar el dinero para poder jugar seguro y esto es complicado después de esto tenemos más cosas por lo tanto Henry vos veo que tenés una buena estatura para ser zaguero y podés ser un jugador también peligroso en la jugada de pelota aquí en el área rival sí sí soy de participar en esas cosas me gusta me gusta atacar cuando se puede y como ya te dije recién aportar todo lo que se me gusta el equipo para mejorar o sea que el domingo entonces te vamos a poder ver ojalá ojalá dios quiera yo pueda estar ahí y participar es verdad o es mentira me dijeron si hubo un compañero que no vino porque no lo dejaron este me encantaría hacer yo el ejemplo de ese pero no yo aún no pido permiso sólo aviso ah bueno no 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 digo era un comentario que yo escuché en el complejo viste capaz que sí sí ahora me entero que vos no había sido capaz que era para vos pero bueno no 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 soy yo en mi caso ah bueno qué esperas este digo de acá el más digo más allá del rendimiento y de todo qué esperas del equipo mira yo soy este como así como mi compañero kael que siempre a pesar de los errores de los compañeros siempre está alentando para adelante para que el jugador se estimule y pueda desarrollar bien su juego a pesar de haber tenido errores que pueda estar tranquilo que puedo me gusta lograr que mis compañeros se tranquilicen para poder armar un juego lindo elegante y espero que a raíz de esto de los que somos de hablar y apoyar a los compañeros que podamos lograr un equipo consolidado y hoy por hoy cuando digan para no vamos a enfrentar a medievales puedan decir que hay que tener cuidado porque tienen jugadores que la verdad pueden lastimarnos pueden causarnos este juegas peligrosa claro ojo que quede bien entendido que no dijo lastimarlos dijo lastimar en el sentido del juego no 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 claro en el juego no por supuesto yo bueno digo ahora acá lo que lo que queda es seguir unidos seguir trabajando y bueno es como todo no todos los equipos pueden ganar como yo digo hay tres resultados posibles en el fútbol que es la victoria el empate o la derrota si si no este en el fútbol pues no hay lógica ninguna puede pasar cualquier cosa es el fútbol es así el que le gusta como a mí como mis compañeros sabe que puede pasar cualquier cosa una jugada un penal puede definir un partido una pelota quieta y aprovechar todo eso vos entre semana trabajas estudias trabajo solo trabajo está bien y o sea se te complican los horarios para ir a las prácticas y eso no no porque nos juntamos las 6 de la tarde por ahí ya casi todos estamos más o menos en ese horario entonces medievales son todos empleados públicos ya las 6 de la tarde están libres no no es una es una chanza digo está bien digo es bueno eso verdad digo de poder juntarse aparte que une más al grupo más allá de los futbolísticos lo une están entre semanas juntos y bueno después el domingo a pasar prácticamente el día todos juntos obviamente así está medio nervioso no quería no quería salir pero ya te voy diciendo ya estamos terminando el bloque para que se te vayan esos nervios este Henry te agradezco que hayas venido con tus compañeros y que nos den la oportunidad de poder realizarle la nota y bueno esperamos el próximo domingo poder verte tenés pinta de ser un buen zaguero bueno vamos a ver en la cancha claro está vamos a ver si el domingo en la cancha se ven los los pingos ahi va usted sabe esto este y si este gracias a ustedes también por a por apoyarnos por darnos este espacio en en Anfa no y está crecer no más como jugador y como equipo bueno le agradecidos somos nosotros bueno Víctor suerte y quien te diga que sigas robando ahí fotitos y sigas en la pantalla porque no bueno a todos los amigos de la teja los comerciantes apoyar a esta barra de pibes este que son la verdad unos fenómenos y bueno digo hay que darle una manito para que el equipo pueda seguir mejorando y que les hace poner unos pesitos ahí para que se hagan un buen equipito después le hacen una banderita con la publicidad la llevamos a la cancha y van a salir en todos lados van a tener su retribución bueno amigos y amigas de Uruguay el mundo nos vamos a ir a la última pausa para luego ya este venir con con lo poquito que nos queda para terminar el programa venir con el cierre y bueno cinco minutitos y estamos nuevamente con ustedes con un grito de gol seguimos disfrutando de Anfa Sport y y Gracias.